Esta es la nueva era musical De tu amiga Rebeca, la estrellita del sur ¡Ey! Tú levanta el amor ¡Ey! Tú ponte a gozar ¡Ey! Tú levanta el ámbito ¡Ey! Tú ponte a gozar ¡Con la garantía de J.R. Estudio! 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 ¡Guachapitucu! ¡Con la garantía de J.R. Estudio! ¿Qué dices? ¡Junio Valdez! ¡Junio Valdez! ¡Junio Valdez! ¡Junio Valdez! ¡Con la garantía de J.R. Estudio! 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 Y en Argentina, Rosario Bailando están Orgullosamente Los grandes queronimianos Gracias por limar Y ese zapateo De quien te dio con gaste Carvallo Cinturita Suaspecito Mina Salombrera Arrocaio Allá vamos Allá vamos Bailando 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 Cinturita Bailando 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 Bailando